Mi sueño en el cajón. Una vez tuve un sueño tan pequeño y ligero que lo escondí en el cajón de mi nochero. Este sueño que te cuento era cerca de mí. ¿De quién sería? Los lugares donde iría y las personas que vería. Ese sueño era pequeño, pero crecía como su dueño. Entonces lo saqué afuera para que tuvieras lo que era. Desde mi sueño se hizo tan inmenso que quise compartirlo con el universo. Comencé por llevarlo al parque. Los otros niños lo vieron. Todos queremos un sueño, me dijeron. Maravilloso, quiero uno. Estupendo. Está bien, tienen razón. Primero piensen en lo que quieren y deseanlo con todo el corazón. No olviden, el tamaño de un sueño siempre depende del dueño. Una vez el sueño haya crecido, es hora de ser compartido. En ese momento el sueño inmenso del cajón de mi nochero comenzó a emprender el vuelo. Leyes.